A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo Es un pujarrón, a laína que la cena, y te llevas pa' rabo el pizón Soy el gitano que te lo rape en calor, soy vivo y mi hija, llena de mi terro Tengo pa' ti, pa' tu primo, fumozol, que yo me gano el pan, igual que gano el jurdo Me dejo al que lleven los tirajaylachos, me pisco con alba y duelo como chiricos Con chico gallardo, mejor respetarlo, porque como un fuerte, si no te has visto a la muerte, bro